¡Finalmente! ¡Lo he conseguido! ¡Muajajajajaja! ¡Muajaja! Ah, ahí estaba. ¡Ah! ¡Bájame! ¡Ah! ¡Ya voy sacando los bolas! ¡Ah! Saludos mis queridas migajitas de pollo, ¿cómo están? El día de hoy estoy aquí para hablarles de la palabra de nuestro señor Umblatja y los libros que ha escrito para nosotros, o que hizo describir a su padre. El punto es que les hablaré de este par de joyitas, así que si no quieres spoilers mejor vete a ver videos de gatitos porque traigo unas ganas de ir y sapearme el cale, que no saben. Dicho esto, les compartiré este video en el que ya se habló del primer tomo para ahorrarme volver a introducirlo. Igualmente y si llegamos pronto a los 200 seguidores, voy a abrir un servidor de Discord para todos ustedes donde podremos hablar, hacer dinámicas y sobre todo donde me daré la tarea de leerles los libros. Si es que aún no los consiguen, claro. Así que compartan este video para que lleguemos más rápido a la meta. Ahora sí, pasemos a lo bueno. Luego de que Caleb le vendiera formalmente su alma a Blathab, encontramos a un confuso y desorientado agente en el cuarto de empleados de algún oxo que se quedó sin luz y después de darle un buen susto le recordamos quiénes somos y lo que hemos pasado con él, siendo la sensación de desolación en su pecho. Al mencionar a Nango, lo único que logra dar credibilidad a nuestras palabras. Nango, por si alguna razón no se fueron a ver el video que les recomendé, es la chica pescao que están viendo dibujar de fondo. Al igual que en el libro anterior, debemos ayudar a Caleb a escapar de este establecimiento sin morirse y de todo el libro en general, mientras intenta buscar la forma de volver a su dimensión fuera de estas páginas. Al principio me pareció tedioso, bastante en realidad. No dejaba de morir y morir y nada parece llevarme un final distinto al de la mansión. Así que como consejo, si tienen el mismo problema que yo, se van a tener que regresar hasta la primera página, es así. Bueno, hasta la primera decisión más bien, para poder hallar otro camino, porque si no, no van a avanzar. Si bien me desespero un poco, cuando terminé el libro, yo me quedé completamente satisfecha. Y lo digo muy en serio. Cuando iba por la mitad, estaba gritando o me quedaba en shock por algunas respuestas a los libros anteriores que nos ofrecieron en las páginas. Y no exagero cuando digo que en más de una ocasión, tuve que pararme unos minutos a descansar, para calmar mi respiración y posteriormente irme a quejar con Shiloh, y algo de lo que no les podía dar muchos detalles porque ella no había leído el libro aún. Aunque quizás solo sea muy dramática, ustedes elijen. El punto aquí es que está muy bueno. Vayan y lean. Los que ya hayan visto el video que les recomendé, sabrán que a mi Caleb me cae extremadamente mal. O al menos lo suficiente como para que se les haga extraño el que lo esté dibujando feliz junto a su amada en la serie en que se conocen. Pero no se preocupen. Este segundo libro no me hizo cambiar de opinión. Lo sigo odiando e incluso más que antes. Es solo que quería hacer un dibujito de Nango y bueno, digamos que una cosa llevó a la otra y terminé con la ilustración del final. Y ya sé que antes dije que las primeras páginas de este volumen me resultaron tediosas. Sin embargo, es aquí donde se encuentra una de mis escenas favoritas del libro. Porque nos adentramos en una celebración de estilo victoriana en nada menos que en la mansión Black Hat. Y uff, uff. Ustedes ya saben que tengo una obsesión con esta estética. Ustedes saben cuánto me fascina. Y el hecho de que lo hayan descrito hizo a mi imaginación volar como no tienen idea. De hecho estoy consuelo hacer un fanart con respecto a esto porque en serio me inspiré como no saben. Claro que después de acabo el encanto cuando Lord Black Hat y su sequito más cercano descubren a Caleb. Pero eh, volviendo mientras duró. Ahora hay otra cosa que me hizo decir Alaner es un maldito con un cariño bastante extraño en realidad. Y es el final verdadero. Pero no por el contenido este en sí, sino más bien por la manera tan especial en la que lo encuentras. Ya que en efecto, y como se nos había establecido desde un principio. Este no se encuentra en las últimas páginas de lo que se había pensado como un libro único y que terminó dividido en dos. Este final se encuentra a partir de una página sumamente específica. Que solo puedes encontrar de dos formas. Y una de ellas no es muy, eh, no sé, ¿qué pista que digamos? Eso no lo sé. La primera es que te comas la cabeza con la frase que te ofrecen como única pista. O que vayas buscando página por página hasta encontrarte con una completamente negra que está como por la mitad del libro. Y claro que si no has tenido que pasar por la primera opción, pensarás, Oh bueno, no puede ser tan malo, Taro. Deja de exagerar. Bueno, te diré que te equivocas, mi pequeña amiga. Porque la frase que te ofrecen como pista única para revelar el misterio se resume en adivinar o encontrar en un número dorsal. Eso es lo que tienes que resolver para darle a Kalev un número y que pueda dar con las coordenadas que lo llevarán a un portal dimensional. Así que sí, suerte adivinando cuál es el mendigo número dorsal porque cuando lo descubrí fue como de Madre mía, tremenda cosa más revéscada, Alan, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te gusta hacernos sufrir? Advertidos están. Entre otras cosas, también hacen mención al eclipse rojo. Hablan un poco más sobre el plan de Peace, nos muestran nuevos secuaces de Black Hat, revelan en qué trabajaban otros, cómo llegaron algunos. Un poco más de lo que descubrió Kalev y la ubicación de esta información. Pero sobre todo, nos revelan la identidad de aquel que nos hablaba en el primer libro, cuando apenas conocíamos a Kalev, y que además fue la misma persona que nos dejó un mensaje en la entrada al laberinto. Como dije, muchas cosas se nos aclararon, lo cual se agradece, y aunque también me dejaron con algunas nuevas preguntas, no se sienten tan abrumadoras como las primeras. Creo que solo nos queda seguir esperando a que salgan más capítulos de la serie. Tengo entendido que, pese a que Alan está sacando libros, siguen en producción. Alan, te amo, Dios mío, no sé cómo puedes con tanto. Y puedes seguir apoyando a este producto, comprando bolas, al menos si son de México. Si no, pueden irse a ver mi colección en mis redes sociales, ya saben, siempre bajito en la descripción. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado, que disfruten este bello video, y que tengan la oportunidad de conseguir los libros. Yo me despido. Adiós. 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 Gracias por ver el video.